Música Hola Tomás, eres un feliz Cuando se acabe mi vida, que me entierren en el rancho Que me entierren en el rancho, cuando se acabe mi vida Cuando se acabe mi vida, que me entierren en el rancho Que me entierren en el rancho, cuando se acabe mi vida Que me entierren en el rancho, cuando se acabe mi vida Para que se dan su aparrán, para que me entierren en el rancho Para que nos daren el rancho, que reque, que reque Que reque, que reque Hola Julio Ortiz, baila lego, baila lego Hola Julio Ortiz, baila lego, baila lego Hoy les canta con certeza Hoy les canta con certeza Y ahora he de mencionar, hoy que vivos así se expresa Un saludo muy cordial, al mar de la guerra que la piensa Que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Y mi vida no está escrito, pero en esos corazones Pero en los corazones, y mi verso no está escrito Y mi verso no está escrito, pero en los corazones Pero en los corazones, y mi verso no está escrito Yo no vengo del distrito, al ritmo de estos corazones Los votos en el suelo grito ¡Viva México cabrones! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!